La edición número 8 del concurso regional de comprensión lectora, leemos, llegó a su fin. Este miércoles el siglo de Torrión premió a los ganadores de esta contienda, que se llevó a cabo con la intención de fomentar el hábito de la lectura entre los estudiantes de la región y de buscar que sean lectores activos, más críticos y comprensivos. Este año la gran final se efectuó el pasado 14 de noviembre, logrando reunir 160 alumnos de 23 instituciones educativas de la comarca lagunera, de un total de 3.500 que iniciaron la competencia. Después del examen final, cuyo contenido era diversas lecturas y ejercicios, un comité de expertos evaluó el desempeño de los participantes en sus diversas categorías, alumnos de tercero y de sexto año de primaria, jóvenes de segundo de secundaria y estudiantes de segundo de preparatoria. Los ganadores se llevaron tabletas artículos deportivos, reproductores MP3, paquetes de libro y suscripciones a El Siglo de Torrión, entre otros. Los asesores de los estudiantes también fueron reconocidos.